Desde aquí todo se veía tan tranquilo, pero el día del sismo yo quería estar allá, abajo. Todo hacía crack, como crujiendo, quebrándose, los gritos, la gente angustiada. Pensé en mis hijos, en mi esposa, en mi familia. Pero luego me quedé tranquilo, porque todos ya estábamos preparados. Recordé el simulacro de evacuación. Todos estábamos informados. Fuimos solidarios. Todos colaboramos. Definitivamente, participar en un simulacro nos puede salvar la vida. Prepárate con tu familia para el simulacro de evacuación en Colombia el próximo domingo 4 de octubre a las 10 de la mañana. Y en Bogotá, del 5 al 7 de octubre, se activan las entidades del sistema para el simulacro de búsqueda y rescate. Todos por un nuevo país. Todos por un nuevo país. Todos por un nuevo país.